Hei, tú y tú en tus regas se me caen el tiempo armad Y tengo más para dormir porque es a mí ya Y a un día, en un día, en un día, en un día Oh no, bebé Entre las risas, las glúteas, ustedes Pelar, el mazal, estar y tra' de noche No hay que romper, no hay que romper